La Sociedad de Amigos Imaginarios presenta Descubrir que tienes cáncer Hola, saludos. Soy Merlinda la Maga, la amiga imaginaria de un niño como tú. Sé que hace poco te dieron un diagnóstico y que tal vez te sientas confundido, abrumado, enojado, triste. Quizá todo eso. Te entendemos, pero la única cosa que no debes sentir es que tú tienes la culpa. Los magos sabemos muchas cosas. Por eso créeme cuando te digo que nada de lo que tú has hecho provocó el cáncer. Es algo que le pasa a la gente. Y no solo a la gente. El cáncer afecta a los animales, a los peces, a los pájaros. ¡Ey! ¡Él es nuestro amigo! No sé si afecta a los extraterrestres, pero quizá sí. Ok, bájame. Ahora la pregunta importante. ¿Qué va a pasar? Bueno, en este momento tu cuerpo está peleando ferozmente contra el cáncer, pero va a necesitar un poco de ayuda. Y adivina qué. Tienes un ejército de los mejores doctores, enfermeros y científicos peleando contigo. Ellos se han entrenado toda su vida para ganarle al cáncer. Y cuentan con la tecnología más cool y asombrosa de su lado. ¡Guau! ¿Es un tanque flotador? Sé que el camino parece largo y tenebroso, pero tú eres más fuerte de lo que crees. Eres más fuerte que Eugene. Y mira que él se come hasta las piedras. Muy impresionante, Eugene. Los logros son tan dramáticos. Así que sigue siendo tan valiente como siempre y escucha a tus médicos. Y sobre todo, recuerda que no estás solo. Tus amigos, tus doctores y tu familia siempre estarán contigo en todo momento. Ah, y todos nosotros también. Presentado por Pediatric Brain Tumor Foundation.